El lastre del 37.1 de las asimétricas ¿Qué va Vanessa Adler? ¿Qué va esta gimnasta para terminar? Esta quinta rotación Vaya entrada dura y segura ¡Vaya entrada! ¡Vaya entrada! ¡Vaya entrada! ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que ha acabado con las esperanzas del equipo español de pasar a la final Ahora empezaremos a hacer los cálculos de si no hubiéramos fallado en las simétricas Si no hubiéramos tenido esa nota tan baja, si no nos hubieran puntuado tan mal Es decir, todos estos tipos de cosas que ahora ya pues no vienen a cuento Sino que se coge, se mira la puntuación y se ve